El grupo caviar, yo te digo una cosa, estos, mucho caviar, mucho caviar, pero con lo que ganan acá, no les sirve ni para compararse la melanesa con papas brindas. Oye, a caviar yo me lo imaginé, negrito, chiquito y redondito. París, 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 macho, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué? ¿Sabés lo que? Que ni, que ni canta, que ni hablan, que ni nada, que no se puede creer lo que son. No tienen cadera, no tienen forma, me tienen harta. Escúcheme, yo no soy un cobarde, le voy a decir lo que escuché, rumoreando por ahí en la prensa maravillosa que tenemos en este país. A ver, ¿qué? Y a usted le consiguió el puesto en televisión, el cótico ciclo. Es verdad, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Me consiguió un puesto en la feria, ¿qué hay? ¿Algún problema conmigo? ¿En la feria? Por favor, ¿cómo se puede ser tan descerebrado y hablar tanta estupidez con los problemas que debe tener ese señor para ocuparse de la señora Moria Kazan que no necesita nada porque es una estrella? Pero le voy a dar el puesto en la feria, no sea de pollo y te pasen los quemazorines. Bueno, basta. ¿Saben cuál es mi ejercicio preferido? El de pelvis, ¿no es cierto? Sí. Ejercicio para conseguir puestos, se los voy a marcar y después lo hacen conmigo. Ponemelo, sacamelo, ponemelo, sacamelo, ponemelo, sacamelo.